Bueno, nos metemos en el tema importante de Pilar por estas horas, por estos días en realidad. Ya sabemos, quienes nos escuchan habitualmente, que hubieron en principio dos proyectos de emergencia alimentaria, uno presentado por la oposición y el otro por el Ejecutivo. Del Ejecutivo es una emergencia alimentaria barra social, ¿no? Que comprende una serie importante de otros beneficios, en este caso para aquellas personas que se han asistido socialmente. Esto el viernes motivó que ninguna de las dos sesiones especiales, primero la de la oposición, después del oficialismo, un poco para hacer el raconto, tengan quórum, por lo tanto no se pudo avanzar un metro. Había fundadas expectativas en cuanto a la presentación de un tercer proyecto alternativo, en este caso a los dos originales, presentado por el concejal Gabriel Lagomarsino, pudiera destrabar la situación. Incluso en las últimas horas el jefe de gabinete, Juan Pablo Martignone, aquí a través de la radio, decía que el proyecto le parecía bárbaro y que podría, según él, derimirse, digamos, toda esta cuestión aprobando dicho proyecto. Esto fue ayer, tipo 11 de la mañana, cuando en el Consejo Deliberante la Comisión de Familia estaba debatiendo estas cuestiones. 12.30 aproximadamente, el concejal José Molina aparece, digamos, su voz a través de la radio, y prácticamente, en resumidas cuentas, nos dicen que se pudrió todo, se cayó todo. Parece que Lagomarsino intenta, digamos, o intentó en las últimas horas, modificar por lo menos el rótulo, el título de ese proyecto, que hablaba de emergencia alimentaria y social, le quitó la parte de emergencia social, se convocó a una sesión especial para hoy a la una de la tarde aproximadamente, y hasta el momento, la información que tenemos, parecería que el oficialismo nos estaría dando coro. Vamos a hablar con Gabriel Lagomarsino en cuanto a cómo está, en definitiva, finalmente, este proyecto, cómo ha quedado este proyecto alternativo, el tercero, y qué es lo que se sabe de esta sesión convocada para hoy. Consejal Lagomarsino, ¿cómo le va? Buena mañana. Hola, buenos días, Claudio, y buenos días a todas las audiencias. Bueno, impecable la síntesis que usted hizo, efectivamente, así fueron los hechos. El proyecto que yo le he presentado incluía la palabra social, emergencia alimentaria y social. En el curso de la reunión de comisión de ayer, el concejal Molina planteó su deseo de quitarla, dice, me quedaría más tranquilo si solamente hice alimentaria, que era lo que estábamos discutiendo. Entonces, bueno, yo expresé mi deseo de que si se podía aprobar así como estaba, porque la verdad es que la reunión venía para que se aprobara así como estaba, es mejor, así no entramos a cambiar cosas. Pero, claro, ahí el concejal Arena dijo, que es el jefe del bloque de Cambiemos, dijo, no, no, esto tiene que quedar así, el proyecto fue presentado así, le preguntaron a otros concejales de la oposición por qué tanto énfasis en que tiene que salir así, y, bueno, lo justificó de alguna manera, diciendo que de esa manera era como más amplio, más abarctivo. Yo, para tratar de conciliar también, dije, miren, si bien este proyecto se llama emergencia alimentaria y social, podríamos dejar la emergencia alimentaria, si les parece, porque de cualquier manera después el consejo de entidades y de personas que se reúnen a discutir la problemática, la situación de emergencia, se llama Consejo Local de Emergencia Social. O sea que, y bueno, ahí el concejal FOS dijo, bueno, pero está bien, eso es así, porque el consejo es como más abarcativo, pero la emergencia, definámosla como alimentaria. Y después, si existe el deseo de ampliarla a social, económica, administrativa, lo que sea, lo empezamos a discutir, aprobamos esto y lo empezamos a discutir ahora mismo, dijo. Y ahí no hubo acuerdo, entonces, bueno, yo pensé que al proyecto ese, sobre el que no hubo acuerdo ayer, que sería el tercer proyecto, de esta era la tercera posición más conciliadora, o sea, le quitábamos la palabra social, quizás sí iba a lograr el consenso de todos, porque estábamos todos de acuerdo. ¿Lago Marcino? ¿Quién? Hola. Sí, lo escuchamos, debía entrecortar. El acuerdo surge con la palabra social, entonces, bueno, dejémoslo como alimentaria y sigamos discutiendo el tema de la emergencia social. Entonces presenté ese proyecto ayer después de la comisión, y sobre ese proyecto prácticamente todos los sectores de la oposición convocaron a una sesión extraordinaria para ahora, para dentro de un rato. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama, ¿no? Bueno, y a propósito de panoramas, ¿cómo ve la posibilidad de que haya quórum en esta sesión dentro de un rato? Y a mí me gustaría que lo hubiera, la verdad que detrás de todo esto, claro, yo estuve... ¿Cómo? Sí, Lago Marcino, si nos podemos mover un poquitito en relación a cómo está usted en estos momentos, para que no se entrecorte la comunicación. Ahora lo escucho debidamente. ¿Alguien escucha bien? Lo escucho bien, lo escucho bien. Bueno, digo, si... Otro fin de semana, en diálogo con muchos concejales y funcionarios, con algunos concejales, hablé con gente de desarrollo humano en el municipio, gente de legales, para, digamos, sondear alguna posibilidad también técnica en cuanto a las características. Bueno, es una... ¿Cómo? Sí, interrumpimos, vamos a interrumpir el diálogo y lo contactamos nuevamente. Salgo, salgo, no, 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 pues salgo, acá estoy en un ambiente, creo que salgo, y ahí normalmente, en el exterior, la señal suele ser mejor. Dele para adelante nomás. A ver, bueno, decía que durante todo el fin de semana estuve en diálogo con varios funcionarios que manejan, digamos, cuestiones vinculadas al desarrollo humano del municipio, para ver bien cuáles son los programas vigentes actualmente en el municipio, cuáles podrían llegar a profundizarse o acelerar la ayuda hacia los vecinos en el caso de aprobarse una emergencia. Bueno, todas esas consideraciones técnicas que yo, la verdad, es que no conocía muy a fondo. Y claro, hay un montón de situaciones que, en el marco de una emergencia social, se pueden trabajar con la, digamos, amparo legal de que hay una ordenanza que, digamos, que lo habilita. Y sin eso, es como que es más complicado, no es imposible, porque hasta la propia ley orgánica les permite al Departamento Ejecutivo, es decir, al Intendente, hacer modificaciones presupuestarias. Yo se lo defino de esta manera, si me está escuchando bien. Sí, lo escucho perfecto. Con emergencia alimentaria, de alguna manera, se le están atando las manos al Ejecutivo Municipal. Y con emergencia alimentaria, barra social, quizás se le estén soltando demasiado las manos al Ejecutivo. No sé si coincide. Bueno, ese es un prejuicio de la oposición. La verdad que el proyecto que había presentado el oficialismo no hablaba solamente de alimentaria y social, hablaba de alimentaria, social, financiera, administrativa y económica. Esa sí era realmente una ordenanza de alcances mutuos. Ahora, esto es una posición intermedia, pero bueno, la verdad es que yo lo que quiero es que los vecinos de Pilar hoy cuenten con el hecho de que desde el gobierno por lo menos hay una herramienta que va a facilitar la ayuda hacia ellos, porque la verdad es que detrás de todas estas discusiones hay gente que se está, voy a decir una mala palabra, esto ya está pasando mal con el tema alimentario. Bueno, avanzando un poco en el análisis, que por lo que se está viendo puede llegar a suceder, si hoy no hay quórum en esta sesión convocada para dentro de una hora, va a haber una sesión ordinaria mañana. ¿Usted cree que, ante la posibilidad de que en esa sesión ordinaria se termine aprobando, porque el oficialismo tiene 12 voluntades y el presidente define, ¿la oposición puede también hacer faltar el quórum? Y sí, era una de las especulaciones que se barajaba ayer, de no dar, inclusive yo lo había en las conversaciones con, digamos, tanto con el presidente del Consejo Deliberante, que es un poco el que preside las reuniones de labor parlamentaria, como la que se está llevando a cabo en estos minutos. Y se había dejado claro, yo no quería prestarme a ningún juego así oportunista de decir, bueno, sí, 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 vamos con estos proyectos, son los que se van a votar, y en el medio de la sesión, cuando ya comenzó con quórum, se meta un proyecto que no sea el consensuado. Lo que pasa es que, claro, habiendo tantos resquemores de un lado y del otro en la grita, es bastante difícil ponerse de acuerdo, porque cuando uno dice blanco, el otro está viendo otro color, y dice, no, me está diciendo que es blanco, pero voy a decir otro color. Entonces, la verdad es que es complicado, pero bueno, creo que yo voy a insistir en que hagamos todos el esfuerzo de ponernos de acuerdo, claro, porque... Una pregunta, digamos, que tiene que ver con su accionar político, que de alguna manera en estas horas se encuentra en medio de una situación de dos partes que se tienen mutua desconfianza, ¿no? Sí. Supongamos que no haya quórum, y mañana en una sesión ordinaria la oposición diga, nosotros tampoco damos quórum. ¿Usted se sentaría en su banca para que este quórum aparezca? Bueno, eso lo definiré, digamos, con el correr de las horas, porque todavía falta la sesión esta de hoy, que yo espero que sea positiva, que realmente se alcance el quórum de 13 miembros y que se vote. Entonces, si eso sucede, lo demás es un ejercicio, digamos, estéril, porque no va a ocurrir, digamos, la sesión ordinaria de mañana. No se va a aprobar una ordenanza, o sea, dos ordenanzas iguales con diferencia de una palabra. Así que yo prefiero, bueno, reservarme la decisión, que todavía no la tengo tomada, pero en principio no estaría presente en esa sesión donde se trataría mi propio proyecto, pero que no alcanzó el consenso, como supuestamente esperábamos todos que sucediera ayer en la reunión de comisión. O sea, entre la presentación del proyecto mío el lunes y la sesión de mañana, hubo un hecho no menor de que se produjo una reunión de comisión donde no se alcanzó el consenso que todos esperábamos que se alcanzara. O sea, cuando yo presenté ese proyecto teníamos, en principio, el visto bueno de todo, ¿no? O sea, yo había enviado el borrador tanto a los bloques opositores como al oficialismo. Muy bien. Por último, en el fondo de todo esto subyace la desconfianza política en un periodo preelectoral, ¿no? Claro, eso es así. Si las elecciones no fueran dentro de un mes, todo esto no estaría sucediendo. Por eso, la verdad, es un poco vergonzoso. Yo me siento avergonzado, digamos, como concejal de un cuerpo que no se puede poner de acuerdo en algo tan, diría, trágico como es estar hablando de una emergencia alimentaria. Después, digamos, está todo tenido por la discusión electoral. O sea, este proyecto se aprobó hace una semana, un proyecto muy parecido en Lombás de Zamora, como que también desde el Frente de Todos hay una, nada, una iniciativa de avanzar con proyectos de emergencia en toda la provincia. Entonces, eso también, en los discursos, también es utilizado políticamente para decir, bueno, miren cómo nos deja el gobierno de Macri, o sea, con emergencia alimentaria. Los fundamentos de la emergencia fueron reconocidos por todos. Ahora, el uso que después hace cada uno de los hechos, bueno, usted es periodista profesional y lo sabe bien. Ante el mismo hecho, hay profesionales por ahí que lo encargan de manera objetiva y después hay otros pocos profesionales que lo manejan para donde quieren o les conviene, ¿no? Muy bien, estamos escuchando al concejal Gabriel Lagomarsino. Lagomarsino, que siga usted muy bien y veremos cómo se define todo esto. Bueno, gracias. Bueno, así están planteadas las cosas. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo.